Cántelo entonces Soy la voz que lleva el canto de mi llano señorial Soy la risa del capacho que se escucha en el cantar Soy la voz que lleva el canto de mi llano señorial Soy la risa del capacho que se escucha en el cantar Son mis canciones para mi tierra Por ser tan pura, por ser tan bella Como el sol radiante cuando empieza a amanecer Como el sol radiante cuando empieza a amanecer Siento la música reza que va metida en mis venas Y está tan unida a mí como la playa, la arena Como las hojas al árbol, como la luz a la estrella Como el amor a un que quiero, como el dolor a las penas ¡Opa, mi llano! Los cuatro vientos del char, unidos a mi cantar Va regalándole al mundo de mi patria una postal Los cuatro vientos del char, unidos a mi cantar Va regalándole al mundo de mi patria una postal Llevan sabana, un chaparral, playas y mares y un cocotal Y de la Guayana una selva tropical Y de la Guayana una selva tropical Llevan nieve de los Andes, de Margarita una perla El oro negro azuliano que mi riqueza refleja Lleva un canto donde digo que mi patria es la más bella ¡Viva la música nuestra y que viva a todos unidos! ¡Un solo coro, que salga! ¡Venezuela! La luna viene asomando Por los alelos del rancho Y yo que la quiero tanto me la paso suspirando Me la paso suspirando Camino de San Fernando De San Fernando estero de Camagüá Mañanitas del Sabán ¡Ay, del Sabán no te tengo los opacitos! Hay un amor en mi vida ¡Ay, en mi vida que es torrente de emoción! Se me ensanquea el corazón y es que mi piñosa vida Aquella pasión vivida de mis años juveniles Pasarán muchos abriles Muchos abriles, pero las sigo queriendo Porque sin duda comprendo Hasta comprendo mis caprichos infantiles ¡Juega la maestra, ¡vuelo! ¡Que compara Pelón y Pinotas! ¡Que compara Pelón y Pinotas! ¡Vuelo! ¡Que compara Pelón y Pinotas! ¡Que compara Pelón y Pinotas! ¡Que compara Pelón y Pinotas! Soñando un palmarital para pasarme la noche Prendidito como un broche, ay como un broche orilla del tremedal Cual agua de manantial, de manantial es majestuoso de roche ¡Ven a tu padre! Su cuerpecito de diosa, verdad de diosa cual palmera en el invierno Tu labio dulce y tierno, tu mirada cariñosa Hacen parecer la prosa más sensible de mi ser Por ser ella la mujer, ay la mujer cual símbolo de pureza Donde la naturaleza, la naturaleza puse en práctica el saber ¿Cómo poder olvidarla? Ay olvidarla si la llevo tan adentro Me retindo el sufrimiento de no poder encontrarla Daría todo por mirarla aunque fuera un solo instante Este amor apasionante, apasionante me tiene muy confundido Se expresa en cada latido, cada latido de mi corazón amante Apreciando el horizonte de las tierras cuariqueñas Donde todo es poesía, viaja la copla altanera Y abrí por la lejanía, la lejanía caminos y tolvanera Palmares de calabozo, de calabozo me prendí de tu belleza Cuando te pega la brisa, tus ramas te jamaquean Y te dibujo el paisaje con la tarde veranera Tu perfumas la llanura como flor de primavera Cuando te pega la brisa, te va peinando serena Palmares de calabozo, de calabozo me prendí de tu belleza Y un lamento de tristeza, si de tristeza se escucha por la pradera ¡Jujuma! ¡Jujuma! ¡Jujurico! 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 ¡Jesús Aguilera del Juárico de Juijuay! ¡Se le apana y el dos! Apreciando el horizonte De las tierras guariqueñas, que donde todo es poesía Viaja la copla altanera, me abrí por la lejanía, la lejanía caminos y tolvanera Palmaré de calabozo, de calabozo me prendí de tu belleza Cuando te pega la brisa, tu rama te jamaquea y te dibuja el paisaje Con la tarde veranera, tu perfuman la llanura como flor de primavera Cuando te pega la brisa, te va peinando serena Palmaré de calabozo, de calabozo me prendí de tu belleza Y un lamento de tristezas y de tristezas te escucha por la pradera Señor amarrador, tiempo vencido, tiempo vencido Juan de los Santos Contreras, oye Contreras recio cantor sabanero Hijo del estado apure, estado apure del pueblo palmariteño Barrandero sin igual, ay sin igual, humilde y gran caballero Dios le dio como regalo una garganta de acero Ha tenido muchos éxitos, hay muchos éxitos con los joropos llaneros Pero con furia ha llegado a pasear el mundo entero Don José Catire Carpio, Catire Carpio hombre de gran trayectoria Canta goropo y pasaje, canta goropo y pasaje al pie del arpa sonora Sus éxitos son bastantes, ay son bastante para pasar a la historia Como uno de los primeros de nuestra música criolla Cantadores de mi patria, cantadores de mi patria Tema que marco la hora, es grande aquí en Venezuela como también en Colombia O sea, alí el pico de oro, o sea, alí el pico de oro de sobrada jerarquía El samán lo vio nacer, lo vio nacer y le dio sabiduría Salió de allá una mañana, una mañana con fuerza y con mucha cría Para cantar el joropo con su garganta bravía Y con su princesa india, princesa india, anduvo noches y días Llevándola a todas partes con gran amor y alegría Música 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 Reinaldo Armas, gran orgullo, Reinaldo Armas, gran orgullo de la canta sabanera Viene de Santa María, viene de Santa María, de esa región guariqueña Canta y escribe bonito, escribe bonito Su pluma es de las primeras, hombre de buen corazón y tiene el alma llanera Música Se le murió el rucio moro, el rucio moro se lo mató una centella Y se le secó también su hermosa laguna vieja José Francisco Montoya, José Francisco Montoya, coplerazo sin igual Con sentimiento apureño, andapureño se hizo cantor nacional En el verso R. Lancino, R. Lancino le dice en el general Allá en San Juan de Payara, que es su pueblito natal Canta y alegra la fiesta, canta y alegra la fiesta de una manera cordial Cuando canta emparrandao la tristeza del corral En el asperdomo otro grande, anda otro grande hijo de esta tierra plana Cantador de seis a seis, cantador de seis a seis, alegrando la parranda Dios le dio el don de cantar, Dios le dio el don de cantar Y una garganta educada, orgullo de Venezuela y las tierras colombianas Dígame fiesta en el orza, dígame fiesta en el orza Pasada de mucha fama, lo compuso y lo grabó pa' que se inmortalizara Música Cámara Jesús Moreno, Cámara Jesús Moreno, el del pasaje llorao Dígame usted camarita, dígame usted camarita, cuántos son los despechaos Que con sus pasajes tristes, cándame triste, amanece el trasnochao Bebiendo en una cantina sin real y desconsolao Su amiga, novia y amante, su amiga, novia y amante Un saludo te ha mandao y que te perdone el diablo por lo mal que te has portao Cheo Hernández, compadrote, Cheo Hernández, compadrote cantando música reciá Y cuando llega un parrando, y cuando llega un parrando se pone buena la fiesta Canta duro y se le entiende, canta duro y se le entiende y tiene bonitas letras Es un coplero completo en esta llanura inmensa Coleador de tiempos idos, de tiempos idos y obtuvo muchas proezas A quien no le va a gustar, barrandear a rienda suelta En las mercedes del llano, en las mercedes del llano rinconcito cuarqueño Allí se encuentra un poeta, anda un poeta nacido en esos senderos Ustedes deben saber, deben saber a quien es que me refiero Ángel Ávila es el hombre, amigo noble y sincero Él escribió dos pasajes, andan pasajes que traen grasos recuerdos Y muero en tierras lejanas y lamentos del canuero Después de un tiempo paisanitos aquí estoy Y a paso de morroco hoy vengo con otro longplay Yo a los cantantes de moda les vengo a imponer mi ley Pa' que se acabe el bochinche que tienen en el caney Salgan gallos, zango, giros, que aquí llega un canahuey Con el pico amoladito y cubana te caray Fíjense que las espuelas me las montan 26 dispuesto entre la barrera Cuando me responde el rey pa'lante, villano Japa, japa, jupa, jupa Y lo demás no lo digo porque se esluquen Soy un copero bariqueño y de la pascua Y tengo raza de la misma de mando aquella Y esa que se chumpe neta de la flor de araguanay De mastranto, sabanero, de la brusca y del meray Si hablamos de resistencia tengo la fuerza del buey Porque al muchacho del campo no lo engañe con confle Yo comía cuando era chico, como yo suero y me apoyé Y fin crío con leche vaca, no con guarapo y culé Seco, salvador Dele, compadre, pa' que baile la cadera Dele, compadre, madre, ñapa Le falta, güey Échale, güey Soy un cantante que canta recio y pasaje Contra punta de buenquillero y pa' chipolay seis Por eso es que a mis contrarios les dejo mirando, veis Y el día que afuestan conmigo pierden todito el moné El que me hable de béisbol, que se monte en el home play Que yo lanzo la pelota pa' que le canten estrés Y hasta me quedo tranquilo Si el tipo me da un tubey Porque si hay hombre en la base Le fabrico triple play auto al mundo ¡Vámonos! A correr conejo que latió perro Ya tenés que ponerlo aquí He pasado seis Y se desaparece Hay una cuerda de esto pa' atrás Mi verso y yo andamos por mil caminos Siempre tranquilo como el agua de Jaway El día que llega una fiesta Me vuelvo Juan Trucupey Y si me están viendo mucho Doy media vuelta Yo que bebo cáñame Embarrando juego Truco y aguilé Y de novias pa' casarme Tengo como dieciséis Donde llego tengo amigos Que comparten el replay Pero no con bichos raros ni problemas ¡Con la ley! Sapo no canta en verano Canta en verano A las orillas del pozo Sapo no canta en verano Canta en verano A las orillas del pozo Cuando cae un aguacero Cuando cae un aguacero El sapo canta sabroso Cuando cae un aguacero Cuando cae un aguacero El sapo canta sabroso Sapo se quiso casar Sapo se quiso casar Con una rana playera Y cuando la vi en bikini Cuando la vi en bikini Se puso como una fiera Este sapo que le canto Ay que le canto Los traje de mi revío Este sapo que le canto Ay que le canto Los traje de mi revío Y lo bailan las mujeres Y lo bailan las mujeres De la cintura al talón Y lo bailan las mujeres Y lo bailan las mujeres De la cintura al talón Este sapo de mi tierra Este sapo de mi tierra Un bichito bullicioso Que lo bailan las muchachas Que lo bailan las muchachas Los viejitos y los mozos ¡Sapo! ¡Sapo! Me acompaña con la mano ¡Vámonos! 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 Que sapo no canta en verano Canta en verano A la torrilla del pozo Cuando cae un aguacero Cuando cae un aguacero Cuando cae un aguacero El sapo canta sabroso Sapo se quiso casar Sapo se quiso casar Como una rana playera Y cuando la vi en bikini Y cuando la vi en bikini Se puso como una fiera Este sapo que le canto Ay que le canto Lo traje de mi región Este sapo que le canto Este sapo que le canto Ay que le canto Lo traje de mi región Y lo bailan las mujeres Y lo bailan las mujeres De la cintura al talón Y lo bailan las mujeres Y lo bailan las mujeres De la cintura al talón Es el sapo de mi tierra Es el sapo de mi tierra Un bichito bullicioso Que lo bailan las mujeres Que lo bailan las mujeres Los viejitos y los mozos Ay 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 Señores pido permiso Entre las cuerdas guerreras Entre las cuerdas guerreras Para contarles la historia Que por cierta verdadera Se refiere a mi gabán Que nació en la Gracianera Que nació en la Gracianera Lo conseguí en un estero En una tarde mallera Me lo llevé rumbo al pueblo Metió en una capotera Metió en una capotera Cuando llegamos al rancho Se formó en la San Pableras Mi mujer se puso brava Y me lo votó pa' afuera Y me lo votó pa' afuera esa noche Corrió más que un pulgao con saldiguera Porque andaba la recluta Rodando por donde quiera Rodando por donde quiera mi gabán Y había cumplido diecinueve primaveras Cuando veía una patrulla Tenía que salir en carrera Tenía que salir en carrera Porque no portaba celuera Ni mucho menos cartera Se marchó para Barinas Evadiendo carreteras Se encontró a Domingo Campos Comiente con una pollera Domingo se lo presenta A Caballero y Higuera Y enseguida lo convidan A ver unas toleaderas Mi gabán se fue con ellos Luciendo botas vaqueras Cuando llegan a la manga Todo el mundo vocifera Aquel gabán debe golear Con el cantante en sequera Hacen un turno especial Se llenan las talangueras Salió un toro bien pesado Del hierro de la inglesera Mi gabán que me chinguire Eso a Carlos desespera Llegando al palco de los jueces Se partó de tal manera Que el toro dio quince vueltas Y se paró en las caderas La manga no se cañó Porque no era de madera ¡Gabán! ¡Balance, villano! Tenías miedo, ¿verdad? No vejate niños Si venían en el chigüín Volando Mi compadre Eugenio Caballero En Barinas La finca Los Caballos ¡Gemba! ¡Gembia! Pequeno ¡Gemba! ¡Yemba! ¡Balance! ¡Wow! ¡Mamá! Lige derrière Enquil And El í ensure ll Är Liss ¡Ay! 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 Lo invitan a Yaracu y donde Goliambura fiera. Donde Goliambura fiera esta tarde. Padroteo Antodito los guerreras. Hasta Teresa Molino la puso de cocinera. La puso de cocinera Motolongo. Y Cesar Piña les pegó una sudadera. La Greca y José Vicente les dio una espabiladera. Les dio una espabiladera. Los ojos se le pusieron como cachama en nevera. A Don Aquiles Fernández le empezó una tembladera. Le empezó una tembladera. Que para montar el caballo necesito una escalera. Y el amo se puso frío. Más sudado que una hielera. Más sudado que una hielera. Carlos Granado también. Miraba por donde quiera con los ojos de pelado. Como teniente en frontera negro Benito rezaba. Como vieja rezandera. Como vieja rezandera. Cada rato se escondía. Para que nadie lo viera. Esa noche en contra esquina. Se cansó de hacer rubiera. Se adueñó de callos pintos. Y peló por la chequera. Le dijo a duro a Joel. Usted ponga las maneras. Se lo pago con dinero. O treinta vacas y lecheras. O treinta vacas y lecheras. Se fue pa' Valle de la Pascua. En su jaula ganadera. Allá se encontró a Picure. En una finca maicera. Picure cuando lo vio. Lo invitó por una terrera. Mi caballo para el seco. Amigo si usted supiera. Amigo si usted supiera. Yo no vengo para el cuarico. El son este borrachera. Quiero que ponga unos toros. En la parte que usted quiera. Vengo a cavar los camarras. Felizón. La yaquilera. Y la camioneta es mía. La manga está encalarada. Con muchachas por doquier. Es la fiesta de mi tierra. Más folclórica y bravía. Donde con su valencia. Los goleadores certeros. Satisfaciendo un anhelo. Cabalcan con hidalguía. Bueno pues digo el pelón. Goleadores a la manga. Sepan que soy el que manda. En este turno que viene. Y el que no cumpla. Ya tiene la sanción correspondiente. Pues como dice la gente. Eso es lo que más conviene. Este grupo es peligroso. Pa decidir el campeonato. Aunque para ser muy franco. En el tono de este grito. Entra pure con distrito. Aragua y los guarigueños. Quienes tienen el empeño. De revalidar el título. El goleador guarigueño. En su caballo al asano. Lleva la gota en la mano. Y realiza la coleada. Efectiva y celebrada. Por la gente en los tendidos. Porque el toro relancino. Rodó como veinte varas. Los caballos que vinieron. Son todos una belleza. Y de toda Venezuela. Vino representación. Aragua con rey de amor. Carabobo con canuabo. Portuguesa con maranto. Y el zulia con retosón. El distrito federal. Se trajo varios caballos. Pero aquí destaca el vallo. Perolón el gigantesco. Por ahora vino el mostrengo. Que tiene seis nacionales. Apuré pa' sus rivales. Trajo al caballo tormento. Miranda siempre ha tenido. Un equipo respetable. Por eso es que. Muy probable. Que alcance el primer lugar. Con su controcatedral. Decidiendo el campeonato. Junto al equipo. Del cuarico del Saino. Cartagabal. Algunas yeguas. También se lucieron. En la manga. Por Yaracuy. La cantanga. Por Tachira. Con el toro. Por cogeres. Mi tesoro. Varinas. Trajo a Garcitas. Y al suerte. Vi la bonita. Bolívar. Con puño de oro. Un campeonato. En mi pueblo. Es como una bendición. Para que la tradición. Del coleo. En Venezuela. Viaje de aquí. A la frontera. Con un semblante. Dichoso. Para que todos nosotros. Amemos a nuestra tierra. Los doleadores del llano. Y de toda la nación. Palpitando de emoción. En esta fiesta llanera. Con aguardiente. Y ternera. Periquera. Y sirve lobo. Mientras que de los majomos. Trae más reses. Cachalera. Suelta el mundo. Los barraos. De comer bien. En el cancho. Y Varinas. Con camacho. Controla la situación. Y obtiene la puntuación. Con una muerte canela. La que llaman. Vuelta entera. Pa' que no haya discusión. Final de este campeonato. Todos quedamos contentos. Toda la gente del pueblo. Comenta con alegría. Que música y poesía. Encalaron la vaga. Y que siga la palabra de medianoche. O.M. Record. La discotienda con la mejor variedad en música. Atendida por. Oscar Mayado.